Quiero comprar una camisa para cantar Quiero comprar una guitarra para tocar Eso era mi sueño cuando era pequeño Cantar a la gente y decir lo que piensan Lolita, Lolita, me gusta la madrugada Lolita, Lolita, me gusta saborear Lolita, Lolita, yo quiero bailar y cantar Los amigos en la fiesta y hasta la madrugada A mí me gusta la alegría Y me critican Porque vivo Y da la libertad Lolita, Lolita, me gusta la madrugada Lolita, Lolita, me gusta saborear Lolita, Lolita, yo quiero bailar y cantar Los amigos en la fiesta y hasta la madrugada Lolita, Lolita, me gusta la madrugada Lolita, Lolita, me gusta saborear Lolita, 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 yo quiero bailar y cantar Los amigos en la fiesta y hasta la madrugada Lolita, Lolita, me gusta la madrugada Lolita, 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 me gusta saborear Lolita, Lolita, yo quiero bailar y cantar Los amigos en la fiesta y hasta la madrugada Lolita, Lolita, me gusta la madrugada Lolita, Lolita, me gusta saborear Lolita, Lolita, me gusta poich handout Lolita, mi gusta saborear Yo quiero bailar y cantar Los amigos en la fiesta y hasta la madrugada ¡Chau-Lita, Lolita, Lolita, yo quiero bailar y cantar!